Con la finalidad de mejorar las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar, SECOFAN, en beneficio de la sociedad neolaredense, síndicos y regidores aprobaron la donación del terreno donde opera este centro a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Dorina Lozano Coronado, primer síndica, presentó el punto de acuerdo a la trigésima sesión ordinaria de Cabildo, pues el centro contará con instalaciones adecuadas para el fortalecimiento de los vínculos sociales y afectivos de las familias. El terreno principal cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados y se localiza en el Parque Industrial Octavio Librado Longoria, en la colonia La Fe. Explicó que este predio fue donado en la Administración 2002-2004 a la Procuraduría General de la República y fue derogado en el 2012. Los regidores aprobaron por unanimidad la propuesta, pues esta administración continúa conforme a derecho a dar certeza jurídica a los bienes en los que interviene.